No esperemos a que la primera pareja salga a bailar, bailemos todos de una vez juntos, ok? Como los bailesillos del cole ¡Oye! ¿Qué tienen de uniforme ahí? No es el de Charlie Harper, el más dulce camiseta de boliche también, ok? Lo borracho de Charlie Harper ya lo dejamos atrás Bueno, ya lo dejé atrás Hay otros más que no Por allá ¿Cínico? ¿Andrés? El trinco para que hagan una sumidita por acá ¿Por qué no te pasa a ti? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? El trinco para que hagan una sumidita por acá? Yo te digo mami, mami, todo lo que quiera Porque lo que pasa aquí, no criticaré a cualquiera Yo te digo todo, todo, todo lo que quiera Porque lo que pasa aquí, no criticaré a cualquiera Yo te digo todo, todo lo que pasa aquí, no criticaré a cualquiera Yo te digo todo, todo lo que pasa aquí, no criticaré a cualquiera Yo te digo todo, todo lo que pasa aquí, no criticaré a cualquiera ¡Suscríbete al canal!